¡Ay! ¡Bien! 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 ¿Qué es ese hay? ¿Cómo vives para comprar? ¿Te da? El traque... ¡Aquí me queda! Deja que te pides a pierda Deja que te pierdes a pierda Es que me vas a ir pescando ¿Quieres comer que quede? ¿Quieres comprar yo la comida? A ver, ¿cómo tiran la atarraya? No te pides el agua no te saliendo No te pides ¿Quieres? ¿Qué me voy a quedar haciendo yo? ¿Quién me va a pescándome? ¿Qué me va a quedar? No ¿Esta es la confianza? No, no es la confianza ¿Quién me voy a quedar haciendo? ¡Vámonos entonces! Vámonos 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 En total y no... Vámonos 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 ¡Vámonos! ¡Hasta pasarle! ¡Hasta pasarle! ¡Pero el hambre sabe! ¿Esto no quiere comida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mi tambien Yo no andaba hambre Tuvo un gran chito con la charangachan Esa me hicieron andar lejos Charangachan Charangachan Ya me man Aprovecho si te cuya Ese jolule como no le conoce Es demasiado Más de poder Eso es Ese jolule Y me Hola muchachos Mechito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por aquí? ¿Qué mariachi? Si, te compré esta guitarra ¡Hasta con la sombra! Hay guitarra Hay guitarra ¿La logra comprar? Pochita La compré Está bueno Pero hoy si le está ganando provecho Pues le está ganando provecho Un poquito Rana suya Esta guitarra es bonita Es bonita Nunca había visto guitarra Aquí No La concreta Por allí Y Me quedó bastante escaso De dinero Fue buena compra Es un cara Me quedó algo escaso de dinero Siempre dijo Pero ya le sacó jugo Pochita Como no puedo No lea los términos No lea ya Ni el sol ni la luna No lea ya Tengo que aprender Ahí está Y entonces Me quedó escaso Por haber comprado la guitarra Que me queda escaso de dinero Y entonces Yo tenía que llevarle unas cosas a la avenida Y no puedo ahorita Porque el viernes Lo pago Y entonces Oye, eso no lo hace Y Pero mira Ahorita no puedo llegar Porque es para ayuda Pero como compré esta bolada Y no tengo que llevarla Ahorita No se sube la guitarra No tiene nada El trabajo Y yo estaba por aquí Deseando a verlos a ustedes Porque Quería que le hicieras algún favor Y entonces Entonces Una pregunta Quizás está seria la cosa Por allí Yo con ustedes Me venden ahorita No hay la 9 No hay la 9 Me mira algo No, no tampoco ¿Tengo pelo grande? No, no No es mi ¿Por qué quiere entender conmigo? Es que piense que usted Una vez pasada Dijo ¿Te acuerdas? Que le preste El dinero Que le preste allá Por Los reales Que me Me regaló Que le preste Entonces Fue para poco tiempo No me lo regaló Dime Dime Yo verdad Te digo Hoy quiero Que me lo pague No es claramente Así verdad Es que no me presta Los 10 pesos No ando No ando No ando No ando No ando Es perme un ratito Rele A antagonista No ando Minion No ando Por API No ando Someone no ando Pue Yo Es que yo Odín Le pague si, ah si pero no, si yo ando hubiera, usted sabe, como de los propios cerrados, yo se lo diera yo lo diera a mi, yo lo diera, putzaca, si yo ando hubiera 10 pesos tambien yo ya lo hubiera pagado préstemelo 10 pesos, no sea tan malacate préstemelo 10 pesos, yo ando en pista yo ando en pista yo no me caen otra vez, ratito y comencho pues si, yo lo que quiero es que me pague, porque vaya, yo se los preste, porque viendo que usted tenia necesidad pucha que cree que no le sirve no, es que no me ha hecho un trato de zapatos vaya peñato no, es que no pueden hacer mis zapatos, es que no me ha hecho así el trato y los zapatos le esta dando a mi no, es que no me ha hecho negocios de zapatos ni el trato bien, no ya habiamos dicho que quiso de andar usando zapatos, camisas y antecubes peor que ropa de gero y recuérdese que cuando uno presta hay que estar conscientemente que bien pagante que me cobre vencho yo nunca le he quedado mal y me lo voy a poner de bravo me lo voy a poner con suyo mire, tengo 10 pesos y estos 10 pesos Usted se le hambre crea que no me presta bien peso vayas o pareable es que va a entrar al pedico menchito todo me necesitas ríades de menchito pero si pero si usted necesita le voy a sacar un revesazo yo quiero ver si el señor calcado no esto va a morir y nada le va no lo esta viendo ahí tiene la cara se lo voy a pagar pero si me dice hagame un paro es que ya sabe ya sabe, me esta cobrando pero si te me des 5 cordiales despues le voy a cobrar 15 porque recuérdese que cuando yo le preste yo no le dije ni 15 ni 20 no me los habia regalado no me sacan el tome vaya a comprarle un churro a ese luchito y usted se que es enojado porque yo le cobro yo no me siento enojado carmelito ha echado en la bolsa de la camisa y lo esta echando vape carmelo vape 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 luchito un placer como usted oiga que paso ha dicho? carmelo no lo han visto ahorita no ando con locura carmelo no lo han visto y cuando usted no ando con locura no de verdad no voy a trabajar tengo cosas que hacer si paso para carmelo parece que lo vi estoy buscando a carmelo a buscar a carmelo a buscar a carmelo asi hablando la gente de verdad original gracias carmen agarro las patadas y este huevo como le tiro las patadas y no se la logro pegar a usted los quería ya para de sinvergüenza a nosotros pues si mas o menos que es gran chambroso que es si no la verdad se esta riendo si hay gran chambroso que es el zapato que es el zapato eso es lo que quiere gran chambroso que es inventando cosas allá acabo de pasar allá iba cubano pero en pura carrera vale pupuya sigalo mas chambroso usted que el yo no he salido en carrera carmelo aqui estoy bien paradito miramolo no me digas como asi chambroso no me voy a mentirar carmelo ni me va a creer son mentiras si hablo con Jose yaya me dijo por el hijo de Ayami ay esta bicha lo viene a insultar aqui la verdad esta diciendo lo que sea no pero la verdad esta diciendo lo que sea tratando chambroso la verdad esta diciendo lo que esta quien descubrio a quien a quien vio a quien vio a quien vio la Ayami no vio nada dejó el de engualdarme por contar tranquilo la chambrosa vio de callese que es la que esta hablando quien esta haciendo ella que es la culina si Sambo le fueron a decir a la Ayami de que supuestamente yo estaba con Jose y de que me estaba soltando el vestido y no estaba con Jose si esta haciendo eso pero con Jose esta y no le estaba amarrando se lo estaba soltando o no le estaba amarrando cual de la tu cual estaba haciendo porque nada lo que se haga asi de verdad ella pesó mire carolina tranquilo no estaba con Jose no estaba con Jose no estaba con Jose no estaba con Jose si usted esta hablando si usted esta hablando pues sabe que no es cierto usted que le hace caso a ella no Samuel lo que pasa es que me da colera porque la Ayami y Jose estaban reconciliando cuando el fue la gran trompa para decirle eso mire la verdad que bueno yo voy a pasear ahorita pero yo lo que les digo es que dejen de andar peleando con la muchacha yo se yo no estoy peleando yo asi estoy es que ella es la que vino es que ella es la que vino es el problema es que usted es la que vino es el problema es como con usted ha habido es como ha habido mialura yo mialura es lo que el quería pobre eso si esta muchacha entendiera bien la cosa porque la llamo y no acuerda como la llamo y va llorando y ella se quiere ay chepe cuantame la ya me tienes una cuerda chepe y usted quiere ponerla también porque usted sabe las cosas como son pan si o no ya si allí esta allí esta ah